... Cali también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas LGTBI por la masacre en Orlando, Florida, y como en el mundo entero, hoy se escucha el rechazo al fundamentalismo. Pero más allá de la coyuntura, hay personas que trabajan de manera constante por un asunto de convicción en la igualdad de derechos. Mi nombre es Luis Felipe Rodríguez, yo soy el coordinador del Bloque Nacional Pro Matrimonio Igualitario y quien presentó la acción de tutela ante la Corte Constitucional. Desde niño, Luis Felipe comenzó a identificar su orientación sexual y aunque en diferentes esferas sociales expresar una opción diferente a la heterosexualidad es un tema tabú. A los 15 años yo decido contar en mi casa, digamos que no fue un tema nada fácil porque en la familia no había un homosexual como abiertamente declarado y para mi mamá lo primero que me dijo fue vamos al psicólogo. Sin embargo, después el tema fue aceptado, fue muy normalizado y bueno, finalmente digamos que terminé siendo activista por muchas cosas de la vida. Y así comienza su historia en el activismo LGTBI. Ha pasado por asuntos políticos, muy buscado por los medios de comunicación, porque dice que habla con claridad y fe de causa cuando se trata de hacer valer sus derechos. Siempre he pensado que somos seres humanos iguales, que tenemos los mismos derechos y que en el día a día vemos como la sociedad estigmatiza, excluye, discrimina y allí es cuando debemos empezar a jugar un papel importante. Le estamos diciendo a las nuevas generaciones que cuando estén siendo discriminados o cuando estén siendo excluidos, pues que denuncien esos hechos y que merecen garantías y respeto. Y tal ha sido su lucha, que gracias a la tutela interpuesta por este caleño de 26 años, el matrimonio para parejas del mismo sexo se abrió paso en Colombia. Un hecho que le costó abrir los capítulos de su vida en pareja, que fue considerado como una utopía, pero que hoy es una posibilidad legal. Más que el hecho de querer casarse, es el hecho de que los derechos estén reconocidos. Seguramente muchas parejas no se quieren casar, seguramente también muchas parejas no quieren adoptar, pero el derecho debe estar allí puesto para que la persona decida si lo toma o no lo toma. O sea, es más un tema de dignidad. Creo que fue un reto de decir, yo también soy un ser humano que merece formar una familia. Si bien no estaba dentro de mis planes de vida, se convirtió en una meta que Luis Felipe debía alcanzar junto a su pareja y que, bueno, obviamente, pese a los discursos de la Procuraduría, pese a las trabas que puso la Iglesia Católica, finalmente obtuvimos ese reconocimiento por el matrimonio igualitario. Así las cosas, falta solo un par de meses para que el esperado sueño de boda se cristalice. Pero más allá de pensar en argollas, fiestas y carrozas, para él lo más importante es dejar claro que la lucha por los derechos tiene sus frutos y que la apuesta es trascender de la tolerancia a la aceptación.